La primera es la C. ¿Cuántas veces pienso? Yo otra vez la A. ¿La B? Claro, me sonaba uno. Vale. ¿Cara Roberto Esteban Blasco? ¡Vamos! Por lógica. Pura. ¿Y por qué lógica no es la C? Es la mezcla de colores. Es la C. ¡Oba! ¡El A! ¡No! ¡Pero se ha dicho que no, cabrón! ¡El A! ¿Cómo se llama la mastota? ¿Tú sabes que este tío lleva aquí más años que el escudo, no? Que tenga los niños. Me suena a Pepe Zorrilla. Pepe Zorrillo. ¡Aaah! ¡Qué brutal! ¡Es que la O me cogía muy lejos! Ni haciendo trampas, gano.